Este es el caso real de curación de una joven con alucinaciones y psicosis. Descubre cuál fue la causa. A los 4 años empezó con problemas digestivos, alucinaciones visuales y auditivas frecuentes. Casi a diario, veía seres y escenas extrañas, como fantasmas y hadas. O criaturas terroríficas llenas de quemaduras y forúnculos que la amenazaban con torturas interminables. Ella creía que eran reales. Un médico diagnosticó sus síntomas digestivos como síndrome del intestino irritable. En su juventud, inició una dieta sin gluten por su cuenta. Sus alucinaciones desaparecieron por completo. Y pudo terminar sus estudios universitarios y encontrar trabajo. Contaminaciones accidentales con trazas de gluten hicieron reaparecer la psicosis, resolviéndose de nuevo con la dieta sin gluten estricta. Los especialistas concluyeron que se trata claramente de psicosis por sensibilidad al gluten. En 2014 publicaron su caso en una revista científica especializada.